Un incendio se produjo en el sector nororiente de Linares, en la calle Delfín del Valle Número 7, al norte de Guadalupe. El siniestro afectó a tres casas. En una de ellas había una pieza con material de desecho que sirve de conexión para que el fuego continúe su marcha. Cuando sientan el llamado a la comandancia o pasen eventualmente sin llamado los equipos comunales del 1480 de la Dirección Comunal de Seguridad Pública, es porque las camionetas amarillas están llegando a todas las emergencias, primero que la ABC de la emergencia. Y no es que compitamos, sino solamente queremos actuar de manera proactiva y de manera complementaria. Llegaron los equipos comunales de seguridad pública, se activó a través del 1480 el llamado a la comandancia, o sea, el llamado de este incendio estructural. Así es que los automovilistas, los peatones, que cuando vean una camioneta amarilla y obviamente cuando suene la alarma al cuerpo de bomberos, generan los espacios de rigor para que los vehículos puedan transitar, los vehículos de bomberos, los vehículos institucionales de seguridad pública, porque los segundos son de vital importancia en este tipo de casos. Y salimos corriendo, salí y dejé con llave, menos mal, y arranqué para acá corriendo y cuando llegué ya estaba todo quemado, estaban en llamas. ¿Usted es la presidenta? La presidenta, soy presidenta de la Junta de Vecinos, Nueva Guadalupe. ¿Van a prestar apoyo también a los vecinos para hacer algo? Sí, ahora tengo que coordinar y yo trabajo en la escuela 35 y mis colegas me están llamando que ya también están coordinando ayuda de la escuela 35. Y aquí ahora voy a conversar con los vecinos un ratito más, que se tranquilice un poco la cosa para ver, aportar en ayuda. El calor de este verano que está del orden de los 35 grados, la humedad relativa del aire muy baja, de modo que todo se reseca y arde con facilidad. Hay que tomar el máximo de precauciones posibles.